¿Qué tal? Buenas noches. Después de la oscuridad viene la luz y es que a usted tenerlo en casa a nosotros nos da mucha satisfacción. Gracias por acompañarnos. El equipo de producción de reporteros han trabajado fuerte y duro para que usted esté bien informado. Esto fue lo más sobresaliente de la jornada. Frente a la mirada de sus hijos, asesinan a comandante de la policía de Guadalajara. Un robo sería el móvil del crimen. Localizan a las cinco personas plagiadas en centros cambiarios de Zapopan. Estaban en un lote baldío del poblado de San Agustín. Anuncian expertos de la Conagua que seguirán las fuertes precipitaciones durante el mes de agosto. Hacemos un pacto. Se quedan conmigo hasta que sea el final del noticiero. Para nosotros, usted es nuestro principal invitado. Mire, le informo. Nadie se salva de la delincuencia. Esta tarde fue asesinado a balazos un comandante de la policía de Guadalajara. Esto, ante la mirada de sus pequeños hijos. El móvil del crimen habría sido un intento de robo. La crónica la tiene mi compañero, Israel Orozco. Frente a sus hijos de 11 y 10 años, un comandante de la policía de Guadalajara, identificado como José Gutiérrez Navarro, fue asesinado a balazos por varios sujetos en carretera a Chapala a la altura del tapatío. La investigación preliminar apunta que el ataque se deriva por un intento de asalto a la camioneta del elemento. Tras oponer resistencia, le dispararon. La misma quedó detenida en el carril de alta justo en la subida de la carretera, con tres impactos de bala visibles en el parabrisas. Tras el ataque, Gutiérrez Navarro, de 42 años, perdió la vida al instante, mientras que sus hijos resultaron ilesos al viajar en los asientos traseros. La Fiscalía del Estado ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. En la escena, las autoridades aseguraron siete casquillos percutidos del calibre 9 milímetros. El oficial era comisario de supervisión general, puesto que desempeñaba mayormente de noche. Contaba con 21 años y cuatro meses de antigüedad sirviendo y protegiendo. De acuerdo con la Comisaría de Seguridad Pública del municipio Tapatío, entre las múltiples detenciones importantes que tuvo Lupillo, como comúnmente le decían de cariño, destaca la detención de un hombre que golpeó a un pintor de bardas en el pasado periodo electoral. Tras la vinculación del sujeto identificado como Diego C. por el delito de tentativa de homicidio, la Fiscalía de Jalisco informó que aquella ocasión el imputado amenazó al comandante José Gutiérrez. El 14 de abril de 2019, en la colonia Balcones de Oblatos, sufrió un ataque armado al salir de su casa, hecho que lo mandó grave al hospital. Ambos casos fueron integrados a la línea de investigación, junto con la búsqueda de los presuntos responsables que hoy acabaron con su vida. Para Imagen, Israel Orozco. Terminó la angustia. Esta madrugada fueron localizadas las cinco personas plagiadas en dos diferentes centros cambiarios de Zapopan. Las víctimas estaban en un lote baldío en el poblado de San Agustín, todo esto en Tlajomolco de Zúñiga. Estaban amordazados y con los ojos vendados, y según las primeras investigaciones pedían auxilio a gritos, hasta que fueron escuchados por policías de Tlajomolco de Zúñiga. La Fiscalía del Estado confirmó la localización de cinco personas que habían sido reportadas como desaparecidas en días recientes. Entre las víctimas localizadas se encuentra Alejandra N., buscada por sus familiares tras ser privada de su libertad junto a otro hombre, al salir de su trabajo en una casa de cambio de Plaza Guadalupe el 24 de julio. Las otras tres mujeres localizadas se trata de Ramona N., Rosa María N. y Rocío Berenice N., todas empleadas de otra casa de cambio, quienes fueron privadas de su libertad al día siguiente en una plaza de avenida Naciones Unidas. La Fiscalía del Estado informó que se avanza en las investigaciones y se indaga en la relación de ambos casos. Estas cinco personas desaparecidas fueron encontradas gritando por ayuda en un lote baldío en el municipio de Tlajomolco de Zúñiga, en la localidad de San Agustín. Las víctimas se encontraban amordazadas, pero afortunadamente se encontraron bien de salud, informó para Imagen Alberto Mariscal. Mientras tanto, un hombre de aproximadamente 40 años fue privado de la libertad en su vivienda de la Colonia Revolución. Los delincuentes destruyeron el ingreso principal para abrirse paso y entrar hacia la vivienda. Además de plagiar al hombre, se llevaron un vehículo de colección. Al lugar llegaron policías tapatíos, quienes se encontraron a la familia, mismos que estaban renuentes a dar información. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizaron bolsas con restos humanos en la colonia Santa Cruz del Valle, en Tlajomolco de Zúñiga. En las bolsas se encontraban los restos humanos de un hombre que había sido reportado como desaparecido en redes sociales. Varias bolsas con restos humanos se encontraron integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. El reporte vía anónima les dio como ubicación un predio abandonado. Cercano a la calle Hacienda San Ángel, en la colonia Santa Cruz del Valle, del municipio de Tlajomolco de Zúñiga. Según el grupo, en el lugar hacían la quema de restos humanos con el fin de desaparecer toda la evidencia de personas que fueron privadas de su libertad. La zona parece un crematorio clandestino, ya que hay un cuerpo calcinado y aparte hay bastantes huesos humanos, señaló el colectivo. Entre las bolsas fue descubierto el cuerpo de un hombre mutilado recientemente. Mediante lo publicado en redes por el colectivo, una familia acudió a la fosa a reconocer los restos. Extraoficialmente, un tatuaje en la espalda con la leyenda, si después de esta vida volviera a nacer, una sola cosa le pediría a Dios, que mi madre volviera a ser mi madre. Coincidió con la ficha de búsqueda de un familiar de nombre José Alejandro, de 25 años, desaparecido el 21 de julio de 2024. El terreno podría considerarse una fosa de grandes dimensiones, con la posibilidad de sacar muchos restos humanos. Para Imagen, Israel Orozco. Ay, Vallarta, y no es la primera vez. Y es que, bueno, esto es consecutivo. Ahora detienen a Ruth N., líder de una red de trata de personas con fines de explosión sexual, y liberan a 14, 14 víctimas en Puerto Vallarta. 14 mujeres víctimas de trata de blancas fueron liberadas por autoridades de la FGR en Puerto Vallarta. El lugar de intervención está situado en la colonia Díaz Ordaz, lugar asegurado e integrado a la carpeta de investigación. A través de un comunicado, la dependencia federal explica que la misma acción fue detenida en flagrancia Ruth N., también conocida como Baby Ruth, identificada como líder de la red de trata de personas con fines de explotación sexual. En la acción, también se contó con la detención de un adolescente, de la cual no se especifica edad o alguna seña en particular. Se especula que probablemente colaboraba con las actividades delictivas. Los trabajos de inteligencia destacan que Baby Ruth, al igual que su gente, manejaban a las víctimas ofreciendo los servicios sexuales en establecimientos disfrazados de spa. El operativo en dicha zona portuaria continuará con el objetivo de detectar los posibles establecimientos dentro de esta red. Se presume que estas acciones tienen presencia en otros estados. Ruth N. y la adolescente detenida fueron puestas a disposición de la autoridad judicial, quien resolverá su situación jurídica. Los hechos se registran en el Día Mundial contra la Trata de Personas. Para Imagen, Israel Orozco. Mire, le vamos a dar vuelta a la página y a la noticia, y ahora le platico a usted que se recupera favorablemente el único, único sobreviviente de la explosión en una destilería de tequila. Y por otro lado, familiares y amigos, le dan el último adiós a Jorge Rodolfo, la séptima víctima mortal tras la explosión. Familiares y amigos le dieron el último adiós a Jorge Rodolfo Ochoa, la séptima víctima mortal de la explosión del pasado martes 23 de julio en la fábrica de tequila Jalisco. Deja viuda a su esposa y huérfanos a dos niños. A una semana de la explosión e incendio en destilería en el centro de tequila, la familia del único sobreviviente que queda, Carlos Alvarado Jr., señala que va en evolución médica. Ya le realizaron una primera cirugía en piel, limpiando parte de la zona afectada, para posteriormente se han colocado los injertos. A la primera, el estiró, bueno ya, para ver qué injertos le van a poner y va muy bien. Como le dije yo, está comiendo, ya está comiendo, ya todo, ya ve. Y muchas personas, así como usted, nos dan ánimos en esta forma. Don Carlos platicó que por parte de la empresa tequilera ya comenzaron a apoyar económicamente a las familias, sobre todo a los trabajadores de planta de la destilería, tanto víctimas fatales y el lesionado. La empresa sí, a los trabajadores sí, a todos los finados sí, a los... Y también pues van a ir contra los contratistas, pues eso sí. Y contra el gerente y contra todos los encargados de la empresa, porque pues no, pues un patrón debe tener su gente bien preparada y todo, ¿verdad? Va a ir contra ellos. Alvarado, padre del lesionado, trabajó durante 23 años en la tequilera y nunca sufrieron una tragedia de tal magnitud. Aseguró que fue una total negligencia de los contratistas que soldaron el tanque que explotó y salió volando. Y así comenzó el incendio con el saldo ya conocido de siete víctimas fatales. Cuatro hombres subcontratados, tres de la empresa y el lesionado. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Un trabajador ferroviario resultó lesionado tras descarrilarse el tren. Este, el de carga en el que viajaba, los hechos ocurrieron en el municipio de La Barca, Jalisco. Un tren de carga se descarriló junto con sus vagones al transitar por el municipio de La Barca, Jalisco, a la altura del poblado de San Francisco Rivas. Lo informado por Ferromex indica que los 35 vagones que se descarrilaron quedaron atravesados sobre las vías. Las maniobras para el retiro de cada uno tardará varios días. Por este accidente ferroviario, un trabajador resultó lesionado, por lo que tuvo que ser enviado a un hospital regional donde continúa bajo observación médica. Desafortunadamente, se registraron actos de rapiña sin que se precise que fue lo robado. Los contenedores afectados son del área multimodal. Por ahora, las investigaciones para descubrir el origen del descarrilamiento siguen su curso. Con ello, se podrá determinar si fue error humano o un acto de vandalismo en las vías. Para Imagen, Israel Orozco. Los cuerpos de un joven de 20 y una menor de 15 años fueron rescatados por elementos de protección civil. Esto en el municipio de Unión de San Antonio, Jalisco. Las víctimas convivían en una pequeña laguna del poblado de La Rosa cuando la adolescente ingresó a nadar. No pudo salir, por lo que el joven intentó salvarla y ambos murieron ahogados. Los 16 minutos de búsqueda fue lo realizado por las autoridades para rescatar los cuerpos. Un hombre fue asesinado de varios disparos en el interior de su departamento ubicado en la avenida Tomatlan. Esto al cruce con Paseo Cerro del Cuatro en la colonia Foviste Miravalle. Al llegar paramédicos, desafortunadamente, confirmaron que el hombre de aproximadamente 45 años ya no contaba con signos vitales, pues presentaba dos impactos de bala en la cabeza que le arrebataron la vida instantáneamente. Testigos indicaron que varios sujetos ingresaron al departamento y, sin mediar palabra, le dispararon a quemarropa ante los acegos. La fiscalía ya hace las investigaciones pertinentes. Un autotanque que transportaba 41.600 litros de gasolina, fíjese usted la cantidad de 41.000 litros, volcó al circular en la carretera federal 200 kilómetros y 10 a la altura de la localidad de La Manzanilla, municipio de La Huerta. Hasta por este accidente, este, el carretero, Protección Civil acudió para la atención de la fuga en el contenedor, además de la atención de los tres tripulantes mismos que no requirieron del traslado al hospital. Y no guarde el paraguas, expertos de la Conagua señalan que las lluvias continuarán durante el mes de agosto y se esperan intensas precipitaciones. En Guadalajara y en general en el estado de Jalisco, seguirá oliendo a tierra mojada. Así lo aseguró el metrólogo del Sistema Meteorológico Nacional, asignado a la Conagua, Gerardo Vázquez, quien nos comparte que las lluvias en el mes de julio han sobrepasado por mucho la climatología. Te comento que durante el mes de julio hemos tenido unas lluvias muy, 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 este, por arriba ya de la climatología. El pronóstico que nosotros teníamos para el estado de Jalisco en precipitaciones era de un acumulado de 235.6. Actualmente, hasta el día de hoy, hasta el corte de hace unos momentos que tenemos, es de 231.1 milímetro acumulado en todo el estado. También nos comparte el experto en clima de Conagua que durante el mes de agosto las lluvias seguirán tal como las hemos visto en julio, para que no guarden sus paraguas. En términos generales, vamos a continuar con esa tendencia de precipitaciones sobre el estado. Hay que recordar que la temporada de ciclones tropicales y lluvias en la República Mexicana comienza el 15 de mayo y termina para ambos océanos el 30 de noviembre. Entonces, todavía vamos a continuar con estas precipitaciones por lo que viene en el mes de agosto. En lo que va de este temporal de lluvias se han registrado 11 víctimas mortales que en la mayoría de los casos fueron causa de cruzar ríos y arroyos sin precaución. Por otra parte, eslaves y socavones han hecho su presencia en zonas urbanas derivados del desgaste de la tierra ocasionado por el arrastre del agua. En la parte favorable de estas copiosas lluvias que llegan a nuestro estado es que presas y embalses naturales siguen acumulando el vital líquido incrementando su nivel de forma importante. Para Imagen, Charlie Saucedo. Y mire, es que en cena hay que planear bien nuestros insumos en familia y personales. Yo lo tengo que hacer también. Y es que inestables siguen los precios de las frutas y verduras, el chayote que tanto me gusta y abajo de precio, mientras que la calabaza y la zanahoria han incrementado. Tome nota. Hoy nos encontramos en el mercado de abastos y es que hay algunos productos de frutas y verduras que han aumentado su precio. ¿Quieres saber cuáles son? Acompáñeme. Como un sube y baja, así es como han estado los precios de varios productos en los mercados de nuestra ciudad. Y es que hay algunas frutas y verduras que están al doble y hasta el triple de su precio. Todas las frutas nacionales y locales, como la fresa, la piña, el melón, la sandía, el mango. ¿Qué más? Y todos los frutos rojos, blueberry, frambuesa, zarzamora. Mira, por ejemplo, la piña ahorita la encontramos aquí hasta $34 pesos, su precio por lo regular es de $23 pesos. La fresa de $35 pesos a $70 el kilo. La naranja anda arriba de $40 pesos, cuando por lo regular la pagamos a $16 pesos el kilo. Otros productos que sorprendieron a las amas de casa por lo caro que están son la calabaza y la zanahoria, que están en $30 y $26 pesos por kilo. Además, el cilantro sigue por las nubes. El cilantro también, todavía no quiere bajar. El cilantro ahorita está a $70 pesos el manojito. Sí, se llevan pues bien poquito. La gente estaba acostumbrada a comprar $5 pesos. Ahora lo que era $5 pesos ya eran $20 pesos. Lo que yo daba por $5 pesos ya lo dábamos por $20 pesos el cilantro. Y es que el aumento en los precios de estos productos ha hecho que las amas de casa se limiten al momento de venir de compras. Pues afecta bastante, pues porque se tiene uno que limitar. Si compraba uno un kilo de tomate, tiene que comprar medio y son productos que se necesitan en la casa. Se gastaba $500 pesos en unas cositas, frutas, ahorita se avienta $700, $800 pesos. Así es como las amas de casa y clientes han tenido que ir sorteando los precios y buscando lo más económico y de calidad para poder llevar los alimentos a su mesa. Mientras que los comerciantes aseguran que la pasada sequía y la abrupta llegada del temporal ha provocado afectación en los cultivos, impactando en los precios. Con imágenes de Jonathan Palacios para Imagen, Nayeli Medina. Venga, un poquito de deporte ahora que está tan de moda y es que el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, acompañado del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Ivar Cisniega, confirmaron mediante sus redes sociales que la próxima fecha FIFA de la selección mexicana se disputará con un compromiso ante Estados Unidos en tierras tapatías, por lo que con este anuncio sobre el aficionado del fútbol, todos estamos muy contentos y felices. Muy contento con Ivar Cisniega, con una gran noticia para todo Jalisco. Así es, encantados de que la selección nacional regresa, a Guadalajara, Jalisco. Tenemos más noticias muy pronto, pero aquí muy agradecidos con el gobernador que creó estas condiciones para poder regresar a lo que será una de nuestras casas en la Copa del Mundo. Siempre tu amigo, soy Rey Suárez. Buenas noches, te dejo un fuerte, fuerte abrazo. Descansa. Gracias por ver el video.